Ven, vamos a ver, nada, uno, dos, tres La estrella me agotó, no se nada de luz Dejaste tanto en mí En llamas me agosté En un momento de ir a ver Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo hacer Si olvidas, moriré Yo también se hará Yo también se hará Recibir La rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde luzcas Con los celos otra vez ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré Y otro fin me quedará Y otro fin me quedará Si no olvido, moriré Si no olvido, moriré No lo sé Cuánto falta No lo sé Si es muy tarde No lo sé Si no olvido, moriré Moriré Que otra cosa puedo hacer Que otra cosa puedo hacer Otra cosa puedo hacer Y otro fin me quedará Si no olvido, moriré Gracias.